hola qué tal bienvenidos a otra nueva vídeo receta hoy vamos a hacer sushi para ello vamos a necesitar 150 gramos de arroz para sushi 50 mililitros de vinagre de arroz media cucharadita de azúcar 150 mililitros de agua 6 algas nori yo uso esta tapete para formar el sushi para el relleno yo voy a usar aguacate surimi chope mayonesa y queso de untar lo primero que vamos a hacer es lavar el arroz y lo lavaremos las veces que hagan falta hasta que el agua salga limpia una vez tengamos el arroz bien limpio lo ponemos en un cazo con el agua lo tapamos y dejamos diez minutos a fuego bajo una vez esté listo el arroz vamos a ponerlo en un recipiente bien extendido para que enfríe y repose 15 minutos también le echamos el vinagre de arroz lo movemos un poco y lo volvemos a extender ya tenemos todo para formar el sushi primero vamos a poner la esterilla encima el alga nori con la parte que brilla hacia arriba y las rayas en horizontal para que no se nos pegue demasiado en los dedos nos los iremos mojando en un cuenco con agua iremos cogiendo porciones de arroz para extenderlo en el alba el arroz solo se pone en un poco menos de la mitad 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 como se ve en el vídeo para formar el rollito de sushi vamos a coger la esterilla de abajo y con ella nos vamos a ayudar para que el rollito quede firme iremos enrollando y apretando como se ve en el vídeo y y Música Al final pondremos un poco de agua para cerrarlo. Y listo, ya tenemos un rollito hecho. Música 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 Para cortar los rollitos necesitamos un cuchillo muy afilado. Primero lo cortamos por la mitad y esa mitad otra vez por la mitad y nuevamente por la mitad. De modo que nos quede 8 trocitos de sushi. Música 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 Para acompañarlos yo voy a usar salsa de soja y un poco de wasabi. Espero les guste y se animen a hacerlo. Música